En otro tema, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, calificó como normal las inundaciones ocurridas en La Vega, las cuales afectaron el proyecto El Rígito que construye el gobierno. Según el funcionario, la gran cantidad de agua que cayó provocó el desborde del río Camus, anegando toda la zona.